De los muchos, uno se elevará. 30 superestrellas, una labor monumental. Superar a otros 29, labrar su destino. Y, por primera vez en toda la historia de WWE, será uno contra todos. Cuando el campeón de WWE Mundial Pesado, Roba Brinks, se vea forzado a defender su título en una lucha tipo batalla real. WWE Royal Rumble